Más de 5.000 horas de formación online de las que se beneficiarán más de un centenar de personas. Esas son las principales cifras de la nueva formación de hipoemplea adaptada a esta crisis del coronavirus. La vicepresidenta segunda de la Diputación, Olga Villanueva, ha presentado este martes los 12 cursos que se desarrollarán en los próximos meses. De aquí a final de año, más de 5.000 horas de formación online para todas aquellas personas empleadas y desempleadas que quieran mejorar sus habilidades informáticas y mejorar el posicionamiento de sus negocios. El programa de hipoemplea da un paso más. Hemos demostrado que sigue vivo, que nos hemos adaptado y tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y hemos roto con la distancia física, que ya era un problema poner en marcha ciertos cursos presenciales en las diferentes zonas de la provincia debido a la dispersión geográfica. Los cursos se repartirán en los meses de septiembre, octubre y noviembre, arrancando los cuatro primeros a partir del día 21. Marketing turístico, que va a ser de 50 horas, que estaría dirigido a empresas de ocio y aventura como casas rurales también. Comercio electrónico y comercio de 40 horas, que va dirigido a empresas de Guadalajara para aumentar la venta de sus productos en todos los mercados. PrestaShop, para crear su propia tienda online, tendrá una duración de 75 horas y está enfocado a pequeños autónomos que son productores locales o artesanos, los que quieran tener su espacio en Internet. El cuarto va a ser posicionamiento web en buscadores, con una duración de 25 horas. Y es para aquellas personas que tienen página web y quieren lograr un mejor posicionamiento en los buscadores.